¡Hey! Muy buenas a todos, aquí VospecTrainers, el segundo capítulo de Review, Análisis y Opinión de The Walking Dead. Esta vez estamos con la temporada 10, capítulo 2, nombrada We Are The On o Somos El Fin. Antes de empezar quiero mandar saludos a Cesar C, que es un suscriptor del canal y pues bueno, te la debía acompañar, así que si quieren saludos, pues aquí solamente déjenme en los comentarios y yo lo haré en medida de lo posible. Y pues bueno, comenzamos aquí con este capítulo que me pareció muy peculiar, ya que esto no se basa al material original de la obra y esto es más invención de Ángela Kahn y espero que haya ayudado un poco Robert Kirkman. Y pues bueno, vemos como inicia esta alfa yendo con su hija, que es Lydia, como de la edad de unos 12-13 años o tal vez un poco más, soy malo para las edades, así como tal. Lydia todavía tiene miedo, todavía, pues sí, es una niña, ¿quién no tendría miedo a esa edad? Bueno, y hagan de cuenta que lo que estábamos viendo es de que esta alfa ya sabe manejar el comportamiento de los zombies a su favor, con la vestimenta y el tipo de movimientos que hace para moverse. Vemos como también esta historia no solamente se está contando el pasado, sino también está en la parte del presente, que es con el campamento de los usurradores. Este capítulo fue únicamente Whispers. Bueno, aquí estamos viendo que alfa ya está preocupado de que los enemigos estén disminuyendo su miedo, por lo que no los han visto en meses, así que han estado bien en hacer de no avanzar en cuanto a las fronteras de alfa, sin embargo ellos están lejísimos, pero por varios meses. Ok, entonces regresando al pasado, encuentran a Beta por primera vez, en este caso es un hombre gigantón con una capucha, con orificios y eso es lo único que ven, son demasiado silenciosos, son de pocas palabras, pero hasta eso los deja quedarse en el edificio donde encontraron. También vemos como dos de las hermanas de los Whispers, que era la que dejó al bebé, y su hermana ayudan a recolectar zombies, sin embargo la hermana más pequeña, que era la que tenía al niño, sigue teniendo sus pensamientos y también junto a otros demás susurradores de poder pertenecer a una comunidad. Bueno, ahí vemos como también alfa regresando, es que esta historia se alterna demasiado, vemos como está alfa muy al pendiente de su niña, vemos la forma de como empiezan a agarrar a los susurradores, que es caminando, separándose e ir recolectando de pocos a pocos y hasta eso Beta tiene una forma muy peculiar de aullar, si se lo podría decir, de sacar un sonido gutural para los susurradores, digo para los zombies, para atraerlos. Así que instancia lo que pasa es que la hermana menor empieza a llorar por el recuerdo de su bebé, Beta la protege y dice que las pagará. Así que no sé en qué, no sabemos hasta ese punto en cuáles son los términos de las pagará. Yo según sé que la misma vida de un caminante es la misma que de un susurrador, así que vida por vida. Ok, ahí estamos también con Lidia que ya quiere crecer también, quiere desenvolverse, quiere no sentir miedo, quiere volverse como su madre. Alfa está muy agradecida con ello y espera que así lo sea, como tal, no hay nada más que decir. Alfa le perdona la vida a la hermana menor porque Beta nunca entendería el amor de una mamá hacia su hijo o a su hijo. Se sabe que algunos Whisper quisieran otro tipo de vida y tal vez tener a ese tipo de personas con ellos no es bueno porque los ideales se traspasan y Beta eso es lo que no quiere. Vemos también que Alfa y Beta dieron una relación por admiración y no tanto por amor como alguna vez no lo habíamos pensado. Y es más como esta Alfa quiere ser un zombie, quiere ser un walker y no eliminarlos. Bueno, ahí también las hermanas tienen su conflicto de cómo están viviendo las cosas, igual la hermana menor según ya está centrada, pero sabemos que no. En ese caso le tiene un rencor a Alfa, al principio pues le tiene mucha admiración por haberla mantenido a salvo. Sin embargo ya vemos cómo se voltea eso en un instante con un flashback de su niño. Se le lanza a Alfa, ahí hubiera sido una buena oportunidad para matar a Alfa que dejar que los caminantes la coman. Sin embargo esta empieza a atacarla, solamente se lanza, yo pensaba que iba a ser como más puños o la iba a tumbar o algo más, un poquito de más acción. Y termina la hermana mayor pues separando a la otra y dejando que se la coman los caminantes y pues Alfa y lo que es la hermana mayor se van. Alfa está muy agradecida tanto que la consagra como gama, yo pensaba que al principio iba a ser como por el abecedario A, B y C, pero no, estamos por las letras griega, alfa, beta, gama, epsilon, zeta, teta, zeta, ni, mi, lo que sea. Así que la consagra gama como si fuera su segunda al mando, hasta eso tienen como niveles que me gustó esa parte, sin embargo creo que lo hizo ver muy forzado. O sea, nada más es como para saber ahora cómo se van a subdividir los rangos y qué es lo que tienes que hacer para ganarte. Pero yo lo vi muy forzado. Vemos que Alfa está muy preocupada por Lidia, así que regresa a los campamentos previos y Beta la encuentra. Sí hay como un cierto enojo de Beta, pero recuerda que Alfa hizo lo mismo con él, centralizarlo, centrarlo un poco más en su momento acerca de su familiar. Así que Beta ahora hace lo mismo, nunca habíamos visto esta etapa de Alfa, muy preocupada, siendo muy sumisa, muy sentimental. Pero sin embargo somos humanos y tiene que mostrarse. Luego vemos esta última parte, Alfa sabe que han cruzado. Así que esto, por lo del satélite, sabe que hubo fuego, pero Beta le dice, no, es que cruzaron. O sea, no importaba las razones aquí, pero lamentablemente Alfa va a tomar acción. Y pues esto me gustó, esta última parte que dice debemos enseñarles una lección y creo que Alfa va más por ir a tener que rescatar a Lidia. Quién sabe, yo presiento que algunos de los susurradores van a intentar como ingresar a las comunidades, pero ya bien. Porque si existe esta parte de que no quieren vivir como Alfa quiere, que todo según es una ilusión. Y además van a estar reuniendo la horda, o sea, otra vez el hoyo donde estaba y lo van a rellenar por lo que se piensa. Para que otra vez vuelvan a tener miedo porque ya han pasado casi un año por lo que era la hija de Rosita. Bueno, este capítulo, o sea, espero que sea ya lo último que cuentan a través de historias para dar inicio a la temporada 10 ya como tal. Porque si está siendo un poco tedioso esto. Sin embargo, creo que ya en los siguientes ya no va a haber este tipo de relleno, que es muy buen relleno. Supieron manejarlo muy bien, pero es un poco lento. Yo la verdad le doy como un 8, 8.3. Pero por la historia que nos acaban de contar que no está en el cómic, le doy un 8, 5. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Y si es así, por favor comenten, compartan y suscríbanse porque siempre alegra el día. Y pues bueno, nos vemos en la próxima y adiós. Gracias. 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 Gracias.